Y puedo contemplar la belleza, tu belleza, la hermosura de tu santidad Y puedo contemplar tanta belleza, tanta hermosura Aquí sentado puedo contemplar tu belleza, tu hermosura Todo lo hermoso de ti, tu plenitud Y puedo, puedo ver, puedo ver los colores que te rodean Sentado aquí contigo Sentado aquí contigo yo te adoro Te adoro, te adoro Aquí contigo Ay, oh, aquí a tus pies Te adoro, te adoro Papá, gracias Gracias por la confianza que podemos tener Cuando estamos en tu presencia Es el lugar más seguro Gracias papá por lo que estás haciendo en ese tiempo Y que algunos hoy en día Están siendo Muy cargados en sus corazones Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor Pero papá ponemos nuestra confianza en ti Te confiamos Y tenemos la honra y la gloria que solo tú mereces Esta mañana Tomamos el tiempo Y ponemos pausa En todo lo que está alrededor de nuestras vidas Y tal vez donde tú estás Tienes que proféticamente Pretar este botón Pausa Para que todas las otras cosas Que quieren agarrar tu atención En ese momento Se frena Se para Y para que este momento Que el Padre quiere hablar A tu vida Estas palabras De seguridad Estas palabras Que traigan descanso En medio de la tormenta Pueden llegar a tu corazón Papá Este mañana Descansamos en ti Descansamos en ti Descansamos En tu fidelidad Descansamos Que tú eres Fiel Tus palabras Tus promesas Son sí Y amén Así se van a cumplir Porque tú eres Fiel Y descansamos En tus promesas Descansamos En este día Que no que Tenemos que Afanar De dónde Que vamos a comer De dónde viene La provisión Y podemos descansar Mientras que estamos Haciendo tu voluntad Papá Tú eres Fiel A Señor A proveer Para tus hijos Gracias por la provisión Que viene En ese día Gracias por la confianza Que tenemos En ti Gracias por nuestras Familias Que están Señor Siendo protegidos Gracias por La salud Que tú traigas Señor Sobre nuestras vidas Hoy Señor Nos venimos Para buscar Tesoros Terrenales Pero venimos Para buscar El tesoro Más importante El tesoro De estar En tu presencia A tener Nuestro corazón En paz Contigo A tener La seguridad De nuestra salvación Que está En Cristo Jesús Gracias papá Por lo que viene En ese tiempo Esta mañana Descansamos Descansamos En tu regazo Descansamos En tus promesas Descansamos En todo lo que tienes Gracias papá Te amamos Te amamos Te amamos No cansamos De decir Te amamos papá Cuando yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Decirle donde estás Papá te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias Eres el rey De gloria Eres el rey De gloria Majestoso Podroso Eres el sanador Eres el proveedor Eres todo Te amo 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Abba Padre. Te amo, Rey. Te amo, soberano. Te amo. 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 Te amo, Abba Padre. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Abba Padre. 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 Te amo. Te amo, Abba Padre. Te amo, Abba Padre. de los cielos tú que hiciste en la tierra te amo te amo te amo te amo tu principio y fin alfa y omega te amo te amo te amo te amo y te adoro oh te adoro y te exalto te alabamos levantamos tu nombre en alto levantamos tu nombre en alto oh te amo 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 cuán grande es tu amor cuán grande es tu amor te amo cuán grande es tu amor te amo 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 Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Que cubre la tierra Y se llena de tu amor Cuán grande es tu amor Que cubre la tierra Y se llena de tu amor Tómate un momento ahí donde estás Y cuando hagamos este cántico Declara que el amor de Dios Llena tu nación El amor de Dios llena tu ciudad El amor de Dios llena, inunda Ahí donde tú vives, en tu hogar Tu familia Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Que llena la Argentina Se inunda de tu amor Se inunda de tu amor Cuán grande es tu amor Que llena la Argentina Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Inundados de tu amor Aquí en Argentina Cuán grande es tu amor 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 Si podemos cantar este cántico sobre las naciones Y seguimos nombrando diferentes naciones en este tiempo Gracias papá Gracias por tu amor En Colombia Cuán grande es tu amor Que llena toda la nación Cuán grande es tu amor En Nicaragua Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Aquí en Venezuela Cuán grande es tu amor Cuán grande es Tu amor, cuán grande es Tu amor Aquí en Alemania, cuán grande es Tu amor Cuán grande es Tu amor, cuán grande es Tu amor Aquí en Venezuela, Venezuela se llena de Tu amor De Tu amor, cuán grande es Tu amor En Perú Cuán grande es Tu amor, cuán grande es Tu amor Cuán grande es Tu amor En Francia, cuán grande es Tu amor Cuán grande es Tu amor, que cubre toda la nación En Uruguay, en Uruguay, en Uruguay Inundados de Tu amor, inundados, inundados, inundados de Tu amor Cuán grande es Tu amor, cuán grande es Tu amor En Rusia, cuán grande es Tu amor En Rusia, cuán grande Oh, y cubre la nación de Este a Oeste, de Norte a Sur La nación de Rusia de lo más profundo a lo más alto Cuán grande es Tu amor, cuán grande es Tu amor En Chile, cuán grande es Tu amor Cuán grande es Tu amor Cuán grande es Tu amor En Bolivia levantamos, levantamos Tu nombre En Bolivia no hay ídolos En Bolivia no hay ídolos, cae todo ídolo Y por Tu amor, Tu amor, Tu amor Establecido Tu amor, Tu amor Tu amor, Tu amor En Bolivia Tu amor, Tu amor Ay Bolivia, te llenas, te llenas, te llenas de Su amor Tu amor, Tu amor, Tu amor Bolivia te llenas, te llenas, te llenas Por la nación de España declaramos cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Cuán grande, cuán grande es tu amor Hay España cubierta, cubierta por tu amor Tu amor, declaramos tu amor en las naciones Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Que inunda, inunda la tierra, inunda la tierra Completamente, completamente llenas de tu amor Llenas de tu amor Paraguay, oh Paraguay Tu amor llega a Paraguay Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, cubre Paraguay Tu amor, tu amor, en las calles Tu amor, tu amor Cuán grande es tu amor Tu amor, tu amor, en Argentina Es más fuerte tu amor Es más grande Es más poderoso tu amor Tu amor es inmenso, incomparable Tu amor en Argentina Tu amor en Argentina Tu amor en Argentina está obrando Declaralo en tu nación Tu amor en Argentina está obrando 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 Tu amor, tu amor Siento que está obrando pero también está liberando Está liberando, tenemos que cantar así Su amor está liberando porque algunos sienten atrapados por el rechazo Pero hoy el Padre está liberando de ese rechazo Está liberando de esa circunstancia que parece imposible Su amor es inagotable Su amor liberta, su amor no tiene fin Su amor es grande El amor de Dios es ancho, alto, poderoso en ese tiempo Y no tiene fin, gracias papá Tú estás liberando Tu amor, tu amor Tu amor está liberando Tu amor está liberando Tu amor libera, libera Tu amor, tu amor Tu amor está libera, libera, libera Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor está liberando Tu amor, tu amor está liberando Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor está liberando Tu amor libera los corazones Tu amor, tu amor, tu amor libera Tu amor libera, tu amor libera Tu amor está liberando Tu amor, tu amor está liberando Tu amor, tu amor está liberando Los corazones, los corazones, las vidas Tu amor está liberando, tu amor está liberando Tu amor libera, 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 libera los corazones Libera, libera tu amor, tu amor está liberando Tu amor, tu amor está liberando Tu amor, tu amor está liberando los corazones Que estaban presos Ahora son libres Ahora son libres Ahora son libres Tu amor está liberando Tu amor está liberando Tu amor libera Libera, libera, libera Tu amor está liberando Tu amor está liberando Oh, hay libertad en los corazones Oh, hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Oh, tu amor está liberando Tu amor está liberando Tu amor está liberando los corazones Estaban cautivos y ahora son libres Tu amor libera Libera, liberas las vidas Y corta, y corta, y corta las cadenas Y corta, oh, libera, 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 tu amor libera, eh, tu amor libera, 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 eh, este sonido llega a lo más profundo, eh, eh, eh. Y libera, 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 libera Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor libera, tu amor libera, tu amor libera, tu amor, tu amor libera. Y hay libertad, hay libertad Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor libera Tu amor libera, tu amor Padre en esta mañana hace una revelación mayor sobre tu amor Una revelación mayor sobre el entendimiento de tu amor Que podamos entender lo que tu amor hace y lo que tu amor es Porque estamos quizás más acostumbrados a recibir la condenación A recibir las palabras negativas A recibir todas estas cosas que vienen Pero que no nos construyen, no nos edifican Todo aquello que quieren encarcelarnos A veces es mucho más fácil recibirlo, tomarlo Pero en esta mañana Señor hay una revelación mayor sobre tu amor Que caminamos en tu amor, en tu gracia, en tu perdón Y que tu amor nos libera Y al liberarnos nos damos cuenta Padre Que también debemos liberar Y liberamos, liberamos, liberamos Porque también perdonamos Perdonamos, se suelta el perdón esta mañana Se suelta el perdón a las ofensas El perdón a todas esas cosas que quizás no sucedieron en la niñez Quizás no sucedieron en la adolescencia O quizás no se están sucediendo ahora La traición, las cosas Padres que vienen para pararnos Dios, cosas que están en los corazones esta mañana Señor Que es necesario que se liberen Y en esta mañana eso es lo que está haciendo Tu amor está liberando y trayendo una mayor revelación De lo que tu amor es y quien es Padre Gracias porque te traes, traes la liberación A través de tu amor, a través de tu amor A través de tu persona Gracias, gracias por ese amor Se liberan, se liberan, se liberan En esta mañana se liberan, se liberan Hay liberaciones por todos lados Y eso trae la libertad también en los aires Y trae la libertad a las naciones Y trae la libertad a tu ciudad Y trae la libertad a tu provincia Y trae la libertad ahí donde estás Ahí donde estás comienza a declarar Tu amor libera, tu amor libera, tu amor libera Una mayor revelación de tu amor hacia nosotros Una mayor revelación de que tu amor es mucho más fuerte Es mucho más fuerte que cualquier ofensa Que tu amor es mucho más fuerte que cualquier dolor Es mucho más fuerte que cualquier traición Padre, tu amor, tu amor, tu amor nos abraza Aun cuando habiendo siendo pecadores Señor, habiendo siendo pecadores Tú nos abrazaste, tú nos llamaste, tú nos recogiste Tú nos limpiaste, tú nos levantaste Nos diste una nueva vida, un nuevo nacer Eso lo hace tu amor Y lo sigue haciendo Padre En todas las naciones Lo sigues haciendo con tu amor Sigues levantando, sigues limpiando Sigues dando nueva vida Porque tú eres Dios de amor Porque tú eres un Padre de amor Eres un Padre de amor Y en esta mañana tu paternidad En el amor se hace visible En las casas, en los hogares En nuestros hijos, nuestra generación En las escuelas, en las universidades En las casas de gobierno De golpe algo se siente Que jamás quizás lo sintieron antes Porque están acostumbrados Más bien a lo opuesto al amor Pero en esta mañana el amor libera Y ha liberado cosas Y ha liberado, ha liberado Ha liberado, ha liberado, ha liberado Y está todavía libertando Así que declara Tu amor libera 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 las mentes Tu amor libera los corazones Tu amor libera las almas encarceladas Tu amor lo hace Tu amor une al esposo y a la esposa Tu amor une al Padre con el Hijo La Madre con la Hija Y todas las familias se unen Solamente en tu amor verdadero Único Y Señor real Hace que tu amor Tu amor, tu amor, tu amor De pronto Comienza a liberar Liberar, liberar, liberar Hay cosas Señor Que nos ataron por años De pronto tu amor se revela Y nos libera Hasta el hecho de poder amar Aquel que nos hizo daño No poder Señor hacer cosas Que nunca hicimos antes Porque el temor Señor Porque el perfecto amor esta mañana Toma lugar Toma lugar, toma lugar Toma lugar en tu vida Toma lugar en tus hijos Toma lugar en tu casa Toma lugar De perfecto amor De perfecto amor Echa fuera todo temor Echa fuera todo temor Todo temor Toda mentira Que el enemigo ha venido a hablar A los oídos esta mañana Queda cancelada Y se va Porque el amor Toma lugar en tu amor Esta mañana Toma lugar, toma lugar Toma lugar Toma lugar en tu casa Levanta Levanta Levanta, levanta, levanta Levanta tus manos Levanta tu mirada Levanta tu voz El amor Toma lugar El amor Toma lugar El amor El amor El amor Que cubre multitud de pecados El amor Esta mañana Se hace presente Esta mañana Se hace visible Esta mañana Se manifiesta La revelación El entendimiento Del amor de Dios Y que es lo que hace El amor del Padre Tu amor libera Tu amor libera Y quita afuera todo temor Tu amor, tu amor Tu amor libera Y quita afuera todo temor Y quita afuera todo temor Levanta, levanta tu voz Levanta tus manos Y quita afuera todo temor Tu amor libera Tu amor libera Tu amor libera Y quita afuera todo temor Y quita afuera todo temor Tu amor libera Tu amor libera Y quita afuera todo temor Y quita afuera todo temor Quita afuera todo temor Bienvenido el amor, bienvenido el amor Y que está afuera todo temor, que está afuera todo temor Tu amor libera, que está afuera todo temor Comienza ahora vamos, puedo sentir como el temor a que te roben Temor a ir caminar por las calles y te roban, temor a ser violado Temor a cuando tú sabes, hay muchas cosas que se me vienen Pero todo temor, el perfecto amor echa afuera todo temor Todo temor, el temor a la separación, al divorcio El temor a que te abandonen, al temor a que tus hijos se vayan Hay tantas cosas que el enemigo viene para que no podamos avanzar Pero no alimentamos ningún temor, ni hay lugar en la casa para el temor Si hay lugar para el amor, si hay lugar para la fe Si hay lugar para el reino de Dios, pero todo aquello que se opone al reino No hay lugar en la casa, no hay lugar en el ministerio No hay lugar en los corazones para el temor Para el temor no hay lugar Cerramos toda puerta, cerramos esta mañana toda puerta Al temor, toda puerta al temor, al miedo y al temor Para que no caminemos en libertad, para que no andemos como debemos andar Cerramos toda puerta al temor y abrimos nuestra boca y nuestro corazón Para que el amor entre y el amor reine y el amor crezca y el amor se alimente Y el amor sea maduro en la casa, se comienza a manifestar el amor de Dios El amor del Padre, el que vence, el que libera, comienza a fluir Vamos, declaramos, declaramos esta mañana Que tu perfecto amor, que te acuerda todo temor Tu perfecto amor, que te acuerda todo temor Y tu amor se establece Tu perfecto amor, que te acuerda todo temor Tu perfecto amor, que te acuerda todo temor En el nombre de Cristo Jesús, se va, 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 se va amor se establece, se establece, tu perfecto amor, quita afuera todo temor, tu perfecto amor se establece, se establece hoy, tu perfecto amor, quita afuera todo temor, tu perfecto amor se establece, se establece hoy, tu perfecto amor, quita afuera todo temor, tu perfecto amor se establece, se establece hoy, tu perfecto amor, quita afuera todo temor, tu perfecto Se establece, se establece hoy Tu perfecto amor quita fuera todo temor Tu perfecto amor se establece, se establece hoy Se establece hoy Tu perfecto amor se establece, se establece Se establece tu amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece hoy Se establece, se establece tu amor Tu perfecto amor quita todo temor Tu amor se establece, se establece, se establece Tu perfecto amor quita todo temor Tu amor se establece, se establece, se establece hoy Tu amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece, se establece, se establece Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece hoy Se establece, se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Se establece, se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece, se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor Tu perfecto amor, se establece, se establece hoy Tu perfecto amor, tu perfecto amor, tu perfecto amor se establece, se establece hoy Padre, tu perfecto amor llega a los orfanatorios, a las casas de los niños, a los lugares de refugiados Traspasa límites, hay tanta inmensidad en tu amor, que traspasa límites Llega a los refugiados de Siria, llega a los lugares Señor en África Llegan los lugares de guerra y de conflictos, tu perfecto amor que echa afuera todo el temor Llegan los lugares donde el terror está aterrorizando almas, niños, jóvenes Llegan los lugares donde la corrupción aterroriza Lugares Señor donde pasan cosas que nuestros ojos no lo ven Y quizás llegamos a escuchar Señor aquellos que llegan con sus abominaciones Y capturan jovencitas, secuestran para usarlas como un objeto sexual Tu perfecto amor llega ahí también, a los lugares de tremenda oscuridad Y tu perfecto amor rescata en este momento esas vidas y esas almas Donde llega con tu luz y trae a la luz todo lo que ha estado en oscuridad Tu perfecto amor rodea los límites donde pasan esas cosas Dios Y pasan las jovencitas y aún hasta niños de país en país para prostituirlos Pero de golpe tu amor llega y trae a la luz Quita todo temor Señor y de pronto algo sucede donde la maldad no llega a ejecutar lo que quiere Tu amor traspasa límites Se mete en esos lugares Señor y tu perfecto amor va a los prostíbulos Y tu perfecto amor rescata y tu perfecto amor hace reaccionar Aquellos que no se han sentido verdaderamente amados Este día tu perfecto amor traspasa límites y traspasa fronteras Y llega ahí a los corazones y a las vidas que no han sentido jamás en sus vidas Lo que es el amor Padre en este momento algo sobrenatural sucede Y el amor se les hace presente el verdadero amor Padre gracias porque solamente tú puedes hacer esto Porque tu amor es genuino y tu amor es limpio y tu amor es puro Y tu amor no quiere más nada que amar No pide nada a cambio Tu amor no pide nada a cambio Tu amor ama, tú eres amor Tú amas, tú amas sin condición Tú amas sin condición Y esa revelación en esta mañana se hace presente Se hace presente en los ministros Se hace presente en los adoradores Se hace presente en los hijos de pastores Se hace presente en los profetas Se hacen, Señor, presente en cada ministerio Se hace presente en la ciudad Tu amor Tu amor se hace presente y se hace sentir y se hace conocer Ese amor sin condición Padre te amamos y te bendecimos Te amamos, te amamos, te amamos Y tú sabes la medida de nuestro amor Y cuánto más queremos amarte Te amo, Señor Este mañana el Padre me va mostrando Que hemos cantado mucho de su amor Que sabemos que no tiene límites Pero yo podía ver como que Muchos de nosotros tenemos límites Con nuestro amor Porque no hemos aprendido todavía Cómo amar como Dios ama Y por eso como siento que tenemos que levantar estacas Porque esas estacas Eran puntos donde hasta aquí Llega mi amor Pero vamos a levantar estacas Y extender que nuestro amor Sale para afuera Y la palabra dice que el mundo va a reconocer Que somos de Él Por el amor que tenemos Y papá esta mañana levantamos estacas Proféticamente al norte, al sur, al este, al oeste Levantamos esas estacas Donde hemos puesto diferentes límites Con nuestro amor Por diferentes circunstancias Dijimos hasta acá llegas Pero Señor en ese día queremos amar como Tú nos amas Queremos aprender cómo amar En las circunstancias En el rechazo Queremos aprender cómo amar Señor cuando viene la oscuridad alrededor de nosotros Queremos aprender realmente cómo es amar Como tú amar como tú amas Señor ayúdanos Señor Que quita el velo Porque todo temor, todo rechazo Es un velo Que ha sido puesto Sobre el amor Y hoy papá declaramos Que nos ayuda a entrar En este ámbito De amor Donde Señor Nosotros movemos No por temor No por miedo No por rechazo Movemos De acuerdo del amor Que Tú Nos estás mostrando Y Señor Tú estás quitando Todos los límites De nosotros Ayúdanos Señor A amar No solamente A Él Que es fácil de amar Pero también Aquel Que habló mal De nosotros Y tal vez Hoy es levantar el teléfono Y hablar O mandar un mensaje Hablar O pasar A cruzar la calle Hablar con un vecino Y mostrar el amor Señor Solo Tú Lo sabes exactamente Lo que tenemos que hacer Pero queremos alinear Nuestro corazón Con Tu amor Y queremos Alinear nuestra vida Diciendo Señor Tú Estás pidiendo Algo de nosotros Estamos dispuestos De hacerlo No queremos Rechazar Tu amor No queremos Rechazar Lo que Tú Señor Existe por nosotros Queremos que Señor Que todos Que puedan reconocer Este amor Ayúdanos En nosotros Como Tus hijos A reflejar Tu amor A reflejar Este amor Verdadero Gracias Papá Por lo que estás Haciendo en ese tiempo Sellamos esta mañana Con estas palabras Declaramos que Tú Gracias 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 Papá Te amamos Te amamos Papá Te amamos Te amamos Gracias 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 Amén.